¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de etano, la molécula de fórmula C2H6. Bien, yo te voy a enseñar un método muy sencillito que te va a servir para la inmensa mayoría de las moléculas que hagas de enlaces covalentes. En este caso la vamos a aplicar a el carbono y el hidrógeno. Dos átomos de carbono, seis átomos de hidrógeno. En cualquier método que utilices vas a necesitar la configuración electrónica de la última capa, de la capa de valencia, de los dos elementos que intervienen. Vamos allá. Para el carbono, capa de valencia está en el periodo 2 de la tabla periódica y tiene dos electrones en el orbital S y dos electrones en dos orbitales P. 2S2, 2P2. Para el hidrógeno, como ya sabes, primer elemento, capa primer nivel, orbital S con un electrón. Bien, contemos entonces, para empezar, cuántos electrones de valencia tenemos disponibles. Vamos a llamar Nv al número de electrones de valencia, los que tenemos contando los electrones de todos los átomos que intervienen en la molécula. Tenemos dos carbonos. Dos carbonos. ¿Y cuántos electrones tiene cada carbono? Dos y dos, cuatro electrones. Vale, aquí tenemos los electrones de valencia de los carbonos. ¿Qué más? Tenemos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Pues tenemos seis. En la molécula tenemos seis hidrógenos. Y la configuración electrónica es 1S1. Cada hidrógeno tiene un electrón. Por tanto, seis electrones de valencia provienen de los hidrógenos. Dos por cuatro son ocho. Seis por uno son seis. Ocho y seis, catorce electrones de valencia disponibles. Con estos electrones jugamos. Jugamos hasta conseguir que todos los átomos que intervienen en la molécula tengan la última capa completa. La última capa va a ser ocho electrones para el carbono y dos para el hidrógeno. Pero recuerda que para el hidrógeno en la primera capa no caben ocho. Únicamente caben dos. Vale, vamos allá entonces. Vamos a llamar N sub O al número de electrones cuando el octeto esté completo. Vale, empezamos entonces por los dos átomos de carbono. Los dos de carbono. Cuando el carbono tenga la última capa completa, ¿cuántos tiene? Pues tiene ocho. El octeto, vamos a ponerle ocho. Tenía cuatro y su objetivo es tener ocho. Más los seis hidrógenos. Y los hidrógenos cuando tengan su única capa completa, ¿cuántos tendrán? No tendrán ocho, tendrán dos. Cuidado con los hidrógenos. Dos. Luego, dos por ocho son dieciséis. Y seis por dos son doce. Dieciséis y doce, veintiocho electrones. Veintiocho electrones. Vale. Luego, con estos catorce de valencia, vamos a jugar entre ellos hasta que todos tengan veintiocho electrones. Van a compartir. Y si van a compartir, ¿cómo vamos a jugar con lo que ya tenemos? Vamos a llamar N sub C al número de electrones que se comparten. Bien. Luego vamos a compartir estos catorce electrones hasta completar nuestro objetivo que son veintiocho. Compartimos. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a restar los objetivos NO, nuestro objetivo número de electrones del octeto. Le vamos a quitar el número de electrones disponibles de valencia. Veintiocho, que es el total, le restamos catorce. Nos sale catorce, he puesto un cuatro delante. A ver. Nos sale, como digo, catorce electrones compartidos. Catorce electrones compartidos. Cada enlace, ¿cuántos electrones utiliza? Dos. Por tanto, ¿tenemos cuántos enlaces? Tenemos siete enlaces. Vale. Estos siete enlaces los vamos a distribuir, porque los enlaces no son todos iguales. Tenemos enlaces sigma y enlaces pi. Luego, en total tenemos siete enlaces, compartimos catorce electrones, pero vamos a ver entonces cómo distribuimos los electrones compartidos de dos formas. Los electrones en enlaces sigma. Para calcular los electrones en enlaces sigma, aplicamos la siguiente formulita. Dos veces, paréntesis, n minúscula menos uno. Donde esta n minúscula es el número de átomos que hay en la molécula. Contamos, tenemos dos de carbono y seis de hidrógeno, tenemos ocho. Luego, en esta n minúscula vamos a poner un ocho. Sustituimos, quitamos n, ponemos un ocho. Ocho menos uno son siete. Lo multiplicamos por dos. Por tanto, nos sale catorce electrones. Catorce electrones en sigma. Luego, de los siete enlaces, los siete enlaces son tipo sigma. Por último, enlaces formando pi. Enlaces pi que no son exactamente iguales, son bastante diferentes a los sigma. Pero vamos a distribuirlos. Si en total tenemos catorce electrones y los catorce electrones están en enlace sigma, evidentemente, los pi como los calculamos. Los electrones totales compartidos, le restamos ya la primera forma, que son los sigma. Catorce menos catorce, cero. Luego, no hay enlaces denominados pi. Y por último, ¿qué me queda? Pues mira, tenemos catorce electrones con los que hemos jugado. De esos catorce electrones, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho, que hemos compartido catorce. Luego, no nos queda nada solitario, ¿no? Y aún así, vamos a ver cómo se calculan los electrones solitarios. Vamos a llamar N sub S a los electrones que no forman parte de ningún enlace. Aquí nos va a salir cero. Porque, ¿cómo los calculamos? N sub V, que son el total de los que tenemos, le restamos N sub C, que son los compartidos. Catorce menos catorce. En este caso particular, no hay ningún par solitario. Con todo esto, ya podemos formar la molécula. Teniendo en cuenta que los hidrógenos siempre van en el exterior. Porque el hidrógeno solamente puede formar un enlace. Nunca en el esqueleto interno de la molécula. Luego, como esqueleto interno, voy a poner los dos carbonos. Y voy a poner, entre los dos carbonos, de los siete enlaces, voy a ponerle uno. Aquí tengo el primer enlace. ¿Cuántos enlaces me quedan? Me quedan seis enlaces. En total tengo siete. Para poner seis hidrógenos. Voy a probar a poner tres hidrógenos a la izquierda y tres hidrógenos a la derecha. Primer hidrógeno, primer hidrógeno, segundo hidrógeno, tercer hidrógeno, cuatro, cinco y seis. Que son los seis enlaces que me faltan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis enlaces que me faltan. ¿Dónde? Creo que lo tenemos todo, ¿no? Si nos fijamos en cada uno de los hidrógenos. ¿Los hidrógenos cuántos electrones tienen ahora? Tenía uno, pero ahora tienen los dos electrones que forman parte del enlace. En cada uno de los enlaces. Cada uno de los enlaces que yo estoy representando con una rayita, realmente son dos electrones compartidos. Vale, estos dos electrones forman parte entonces de los dos átomos que forman el enlace. Luego, cada uno de los carbonos, este carbono, ¿cuántos electrones tiene? Tiene dos, cuatro, seis y ocho y por tanto tiene el octeto completo. Bien, pues esta es la estructura de Lewis. Si quieres más, te invito a ver más de mis vídeos. Venga, al lío. Gracias.